Los sistemas de pensiones a nivel global, a nivel internacional, pues estaban en crisis. ¿Y qué es lo que se propone? Pues obviamente meter algunos ajustes al respecto, pero muy en especial las universidades del país, que es el tema que yo creo que en este momento nos debe de ocupar, no preocupar, sino ocupar. Afortunadamente la universidad dentro de esa crisis que existe, aún podemos respirar con tranquilidad en relación a ese tema, pero en este caso sería exclusivamente para la gente que ya ahorita en este momento tiene la oportunidad de jubilarse, porque no hay la certeza, sobre todo para las nuevas generaciones que tienen desde un año hasta 15, 20 años, no hay la certeza de que en su momento existan los recursos suficientes para pagar precisamente esas jubilaciones. El plan de fortalecimiento del sistema de pensiones conjunto hasta UGAC, PAU y Universidad de Guanajuato se viene trabajando desde el año pasado, que en su momento yo creo que se debieron de haber tomado las medidas pertinentes para que el problema no creciera, porque insisto, año que pase, año que va creciendo en este caso el déficit. Por aquí se hacen algunos planteamientos claves. Por ejemplo, aquí yo les comentaría que en el caso de los actuales, quienes ya tienen derecho a jubilarse, pues conservan ese derecho. Pero para las nuevas generaciones que entran después de la reforma, pues van a aportar un poquito más. Si no se hace, esto nos va a tronar. Ahora hay quienes dicen, quienes comentan y gente que me supongo, yo que es gente preparada, de que esto va contra el derecho de los trabajadores. Pero hay un lema jurídico que dice que el derecho se estrella ante la insolvencia económica. Y se habla en este caso de que las nuevas generaciones tendrán que aportar un 8% de prestaciones atadas a salario. Y la creación, por ejemplo, de estas jubilaciones también va incluida la prima de antigüedad. Y aquí lo que sí hay que aclarar es que la gente que ahorita está en activo, pues conserva sus derechos. Se pretende que se den aportaciones de personal como para la creación de un fondo auxiliar de pensiones. Que este sistema de jubilación debe ser solidario y también subsidiario. ¿Qué quiere decir? Que para estas medidas que se están tomando, les permita a ellos a futuro tener la certeza de esa jubilación. Y obviamente las nuevas generaciones que entren serán quienes sostengan a la gente que va a empezar, si es que se aprueba, con este nuevo esquema. Tiempo que se deje pasar es tiempo perdido. Si dejamos pasar esa oportunidad, nos vamos a lamentar más tarde.